Estamos en contacto para derfe.ar con quien es la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe me refiero a Lucila Puyol ¿Cómo estás Lucila? Andrés Batistela te saluda, gracias por este tiempo Hola Andrés, un gusto y muchas gracias por este contacto un saludo para vos, para tu audiencia Queríamos charlar un poco de un tema a ver, sensible creo para toda la humanidad pero en Argentina con una historia particular también y que vos sabes muy bien y que creo que el grueso de la población y de la sociedad argentina también porque una senadora nacional alegremente en la televisión nacional abierta dijo que en Rosario hay venta de bebés y me pregunto cómo han tomado desde el gobierno provincial estas declaraciones Con mucha preocupación con mucha preocupación porque hay una estigmatización de quienes viven en la ciudad de Rosario creo a partir de esto decir livianamente en una esquina que ni siquiera detalla cuál no sabemos si es en un barrio si es en el centro, en el norte, en el sur estamos hablando de una ciudad enorme diciendo hay ventas de bebés en una esquina y a 60.000 pesos esto nos produce como digo mucha preocupación por la estigmatización de los rosarinos y rosarinas de nuestra provincia en general porque eso no es cierto no hay ninguna causa que esté donde se esté investigando no hay una investigación no lo tenemos desde ninguna de las áreas de la provincia especialmente la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría de Derechos Humanos que venimos trabajando involucrándonos en temas donde hay niños, niñas y adolescentes no tenemos esta denuncia y también consultado en las fiscalías en el MPA tampoco hay denuncias entonces ella como senadora de la nación en lugar de estar en una mesa donde está comiendo con gente de la farándula hablando como de otros temas en general en su rol de funcionaria pública si tuvo conocimiento de esto debería haber ido a hacer la denuncia a la fiscalía y aportar las pruebas y eso no sucedió sino que lo saca en un programa que después sale en un diario de tirada nacional para que todo el país estigmatice a esta hermosa ciudad Claro pero además ella después bueno cuando esto empieza a circular obviamente lo hizo en televisión dice bueno me refería a un caso que hubo de una estafa bueno agarró para entender qué fue lo que pasó un caso muy pequeño poco claro y que además tenía que ver con un hombre que ni siquiera era quien tenía la tenencia de su hija en Facebook esto es lo que yo entendí Lucila y eso lo llevó a lo que dijo en televisión sí estamos hablando tal cual un caso particular acotado de una persona que intentó estafar porque tuvo una relación pero no lo reconoció no vive con ella no tiene la custodia y puso en Facebook supuestamente digamos la vendería a 60.000 pesos pero se constituyó como una estafa porque además lo que estaba haciendo era una venta virtual además de que una persona un delito gravísimo una cosa que era irreal porque eso no sucedía ni siquiera tenía la niña la bebé pero yo creo que es una excusa cuando salió tanta repercusión puso como excusa esto porque no tiene nada que ver con como bien decís es un caso puntual que salió en las redes no tiene nada que ver con lo que ella planteó en una esquina de Rosario se venden bebés a 60.000 pesos esos fueron sus dichos y eso es la gravedad porque repito es una funcionaria pública tiene una obligación legal de denunciar si tuvo conocimiento de la posible comisión de un delito estamos hablando de la posible comisión de un delito entonces le estamos pidiendo señora legisladora vaya a la fiscalía y haga la denuncia como corresponde si usted tiene los datos de primera mano aporte las pruebas y si usted en el ámbito de su función tuvo conocimiento alguien le comentó bueno vaya y dice tuve conocimiento de esto por favor investigue eso es lo que hay que hacer lo que lo que hacemos permanentemente ustedes saben que en estos días estuvimos como gobierno de la provincia junto a la nación en una audiencia en uruguay frente a la corte interamericana de derechos humanos llevando un caso justamente de la prohibición de un niño llevando un caso internacional donde la provincia asume la responsabilidad de lo que pasó en esto junto con nación reconoce se allana al planteo de las peticionarias de las abogadas que representan a la víctima y también de la comisión interamericana de derechos humanos y estamos trabajando para poder resolver para que esa situación y ojalá la justicia finalmente le restituya el hijo a esa joven pero así debe manejarse el estado y los y las funcionarias debemos ser responsables lo digo sin ofender a la señora Mierda Legrán porque no es mi extensión pero es un programa de chimentos de la farándula no tiene nada que ver con el rol que de este momento Lozada tiene como funcionaria pública como legisladora de la nación y representando la provincia de Santa Fe tal vez lo que no vive en nuestra provincia y no transita la ciudad de Rosario puede livianamente decir en Rosario se venden bebés cuando está ofendiendo a una ciudad entera a una población a muchísimos rosarinos y rosarinas que trabajan que estudian y todos los días transitan por esta hermosa ciudad Claro para darle un cierre a esta conversación Lucila y me retrotraigo a lo que pasó con Javier Milay también hace unos meses que habló de vender órganos en el mercado que buceando un poco más también estaba de acuerdo con la venta de niños justamente hubo un repudio en ese momento muy mayoritario en la sociedad digo porque muchas veces hablamos de la grieta y demás pero si vemos también el éxito que está teniendo Argentina 1985 ¿sigue siendo el nunca más un límite que la sociedad trazó? Yo creo que sí y en este punto de lo que estamos hablando la apropiación de niños y niñas es un tema muy sentido por la sociedad argentina todos sabemos la labor incansable de nuestras abuelas de Plaza de Mayo a quienes creo que todo el pueblo argentino quiere y respeta hace muy pocos días el 22 de octubre cumplieron 42 45 años de lucha ininterrumpida y eso creo que todo el mundo las apoya en su lucha queremos que se sigan encontrando aún faltan más de 300 niños y niñas o ya adultos por encontrar que en eso seguimos trabajando nuestra provincia por otro lado es una de las primeras del país y además son muy pocas que tienen una ley específica de búsqueda de identidad biológica o de origen de paso provecho este medio para decir toda persona puede acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos toda persona que tenga dudas sobre su identidad que hace poco haya sabido que no es hijo de quienes figuran en su partida de nacimiento o que tenga dudas sobre la adopción si es que la tuvo puede acercarse por fuera del periodo de la dictadura acompañamos en esa búsqueda somos desde la Secretaría la Autoridad de Aplicación creo que el tema de la apropiación de niños y niñas es muy sentido y realmente lo que hizo la senadora merece un reproche ético y moral clarísimo Lucila te agradecemos por tu tiempo es muy amable muchas gracias Andrés que tengas buenos días